Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado y mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Y que salgo en mi ventana Voy a buscarte y trate en tu cacho, regustarme, mirarte, avanzarte Vivir a regalarte y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte en tu cruz Renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Me haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salgas de mi ventana Voy a buscarte y trate en tu cacho, regustarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte en tu cruz Renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y su riseta mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Hoy saludo con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Y me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte y trate en tu cacho, regustarme, mirarte, abrazarte Mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte en tu cruz Renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte y trate en tu cacho, regustarme Me mirarte, adorarte y mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte Incluso renovar y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate y no te compliques No deje que el pasado te descalifique Permite que eso se vuelve Ya, como un pícero Así es Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo